Bienvenidos a la asignatura Precedentes Judiciales en Materia Penal. Es una asignatura obligatoria y de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal y se ubica en el décimo primer periodo de estudios. Busca desarrollar la competencia específica investigación en el nivel intermedio relativo al acceso y uso de la información. La asignatura comprende el estudio de los precedentes judiciales más importantes que se desarrollan en el ámbito del Derecho Penal Material, Procesal Penal y Derecho Penitenciario. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de acceder a información variada y relevante a través de estrategias de búsqueda eficaz que le permitan brindar alternativas de solución a los casos planteados en materia penal, Procesal Penal y Penitenciaria. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!